A bailar y a gozar Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo ha sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo ha sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Más vale estar solterita y no vivir engañada Más vale estar solterita y no vivir engañada Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día me dejaste llorando por tu cariño Pero sabes, ya te olvidé ¡Floralí! Noemí y su centro odontológico trujillo Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo ha sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces mis días solo ha sido un martirio Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero amarte y llorarte Más vale estar solterita y no vivir engañada Más vale estar solterita y no vivir engañada Y yo que tanto quería vivir solo para amarte Como acabaste con mi amor prefiero muerto y llorarte LR Records LR Records Llora Más vale estar solterita y llorarte 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 Más vale estar solterita y llorarte